Los diseñadores Domenico Dolce y Stefano Gabbana han vuelto a confiar en una de sus musas favoritas para su último proyecto. La actriz y modelo italiana Mónica Bellucci protagoniza la nueva campaña de labiales. La firma milanesa ha depositado su confianza en la bella intérprete como embajadora de sus recién estrenadas barras de labios. Bellucci, como no podía ser de otra forma, no los ha decepcionado en esta nueva misión como imagen e inspiración de la marca que ahora se adentra en el siempre complicado mundo de la cosmética. La estrella italiana ha sabido interpretar perfectamente la esencia que quiere transmitir la pareja de diseñadores. Para ella, la barra de labios es el arma más importante en el neceser de maquillaje de cualquier mujer. Tiene el poder de transformar la apariencia y el estado de ánimo de la persona que lo lleva, al mismo tiempo que suscita la admiración de todos los demás. Como no podía ser de otra forma, Mónica Bellucci dice sentirse encantada con esta nueva colaboración con los que define como amigos. La actriz ha subrayado que están muy felices de estar de nuevo juntos en este proyecto tan bonito.